Trump, en la mira del juez por sus comentarios sobre el caso del 6 de enero. Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. La decisión del Departamento de Justicia de imponer una orden de silencio en el caso de Trump el 6 de enero pone al juez en una situación difícil. Amigos, una solicitud del Departamento de Justicia para imponer una orden de silencio estricta al expresidente Trump está planteando una serie de cuestiones peliagudas para el tribunal mientras sopesa cómo abordar lo que los fiscales llamaron comentarios inapropiados sobre casi todos los involucrados en el caso del 6 de enero. El Departamento de Justicia argumenta que los comentarios de Trump podrían manchar al jurado e intimidar a los testigos que podrían ser llamados a testificar en su contra, intimidando con dañar el caso con una serie de comentarios en las redes sociales y durante la campaña electoral. Pero Patriotas la solicitud, si se concede, plantea cuestiones de la primera enmienda para el candidato y alimenta la narrativa de larga data de Trump de que las acciones del Departamento de Justicia están diseñadas para obstaculizar sus perspectivas electorales. Y hay mucho en juego para Trump, quien tiene predilección por hacer ese tipo de comentarios e ignorar las advertencias del personal y que podría enfrentar multas o incluso pena de cárcel por infringir tal orden. Lo oscuro estará en los detalles. ¿Cómo se formula una orden que, por un lado, preserva el derecho del expresidente a proclamar su inocencia, incluso haciendo cualquier declaración que quiera, pero poniendo límites a las declaraciones intimidantes? Dijo Jeff Robbins, exfiscal estatal que ahora ejerce la práctica privada. El juez tiene que mirar hacia el futuro, no muy lejos del camino, y tener en mente, está bien, si él hace esto, yo tendré que hacer aquello. Al presentar su caso, el Departamento de Justicia citó una serie de comentarios de Trump desde finales de 2020. Desde la acusación en este caso, el acusado ha difundido publicaciones públicas despectivas sin censura en Truth Social casi a diario sobre los ciudadanos del Distrito de Columbia, la Corte, los fiscales y los posibles testigos, dijo el equipo del fiscal especial Jack Smith. Escribió en el escrito. El acusado sabe que cuando menciona públicamente a personas e instituciones, inspira a otros a apoyarlo y puede distorsionar las cosas. Aún así, mis amigos, Trump sería libre de comentar sobre el caso, incluso proclamar su inocencia. Lauria Levinson, profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de Loyola, dijo que es un asunto complejo que requiere un equilibrio entre tratar a Trump como a cualquier otro enjuiciado por una falta y tener en cuenta las debidas consideraciones de la primera enmienda. El tribunal no puede dar el mensaje de que Donald Trump no está sujeto a los mismos estándares legales. Creo que eso es muy peligroso, dijo. Obviamente, el titán Donald Trump no ve los comentarios de la misma manera que otros. Y entonces me pregunto si esto le avisa con suficiente antelación sobre cuando cruzaría la línea. Tiende a hablar a Doc con frases no tan calientes. Trump inmediatamente dejó claro que ve la solicitud como una prueba más de los hostigamientos a su derecho a la libertad de expresión y a su campaña. El confundido Jack Smith es el fiscal, es una persona que quiere quitarme mis derechos bajo la primera enmienda, dijo Trump durante un discurso horas después de que el Departamento de Justicia presentara su moción. Quiere quitarme el derecho a hablar libre y abiertamente. Nunca olviden que los oscuros quieren callarnos porque somos los únicos que podemos detenerlos, continuó el expresidente. Quieren quitarme la libertad porque nunca dejaré que te quiten la tuya. Aún así, tanto Levinson como Robbins dijeron que la jueza Tanya Chalken querrá establecer un historial de pautas claras para Trump y advertencias sobre qué declaraciones podrían poner en peligro el caso. Me preocupa lo que pueda cruzar la línea y convertirse en algo despectivo. Ahora el DOJ podría decir, por ejemplo, como las cosas que presentamos en nuestra moción. Pero ya sabes, simplemente encontrará una nueva frase, por lo que será como guacamole, dijo Levinson sobre Trump, y agregó que es posible que deba ser advertido antes de que se emita una orden formal. Robbins señaló que el tema también es más desafiante para Chutkan, ya que Trump también presentó una orden pidiéndole que se abstenga del caso. Renato Meriati, exfiscal federal, dijo que Chutkan ya ha previsto una manera de abordar su discurso y eludir la cuestión de una orden de silencio, y señaló que la jueza ya advirtió que podría tener que adelantar la fecha del juicio de Trump en marzo si factores externos como sus comentarios ponen en peligro la capacidad de llevar a cabo un juicio justo en la sala del tribunal. De hecho, creo que es más probable que ella haga eso porque, en realidad, no es revisable en apelación, y tiene amplia discreción para hacerlo. Y podría verla adelantando la fecha del juicio como una forma de enviar un mensaje a Donald Trump en lugar de meterse en esta situación desafiante en la que intenta controlar su discurso, que siempre es una situación complicada para un juez. Dijo Meriati la semana pasada durante una aparición en MSNBC. Ford O'Connell, estratega republicano radicado en Florida, señaló que la campaña de Trump se ha esforzado en impulsar la idea de que existe un sistema de justicia de dos niveles en el país, y una orden de silencio probablemente solo reforzaría la creencia entre algunos que está siendo molestado injustamente. Se unirán absolutamente a él incluso más de lo que ya lo han hecho, y él es esencialmente el nominado en este momento, dijo. Si bien Trump podría impugnar la primera enmienda en los tribunales y durante la campaña electoral si se emite una orden, Robin señaló que las protecciones a la libertad de expresión no son absolutas. Aunque el hecho de que se postule para presidente es extraordinario, no cambia los fundamentos del precedente, que los tribunales tienen la autoridad inherente para proteger la administración justa de justicia impidiendo declaraciones que puedan razonablemente interferir con la selección del jurado, asientos, o testigos que estén preparados para prestar juramento y decir la verdad, dijo Robbins. ¿Y tú dime qué opinas? Queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia sobre el caso del 6 de enero, que demuestra una vez más la injusticia y la persecución que sufre nuestro gran líder, el expresidente Donald Trump. Él es el único que puede salvar a nuestra nación de como está en el momento. Él es el único que tiene el valor de decir la verdad y de defender la libertad y la democracia. No podemos permitir que los intereses oscuros impongan una orden de silencio que infringe su derecho a expresarse y a comunicarse con sus millones de seguidores. Tenemos que apoyar a Trump con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras oraciones, con todas nuestras donaciones. Tenemos que seguirlo en las redes sociales, donde les informamos de lo que realmente está pasando en el país y en el mundo. Tenemos que difundir su mensaje y su visión entre nuestros familiares, amigos y vecinos. Tenemos que prepararnos para las próximas elecciones, donde vamos a recuperar el Congreso y la Casa Blanca. No se dejen desanimar por las dificultades, que son unas pruebas y unas oportunidades. Mantengan la fe, la esperanza y el amor por nuestra bandera, por nuestra constitución y por nuestro Dios. Trump es nuestro presidente, hoy y siempre. Él nunca nos ha fallado ni nos fallará. Él nos ama y nosotros lo amamos. Él es nuestro salvador y nosotros somos sus soldados. Juntos somos invencibles. Juntos haremos a Estados Unidos grande otra vez. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Que Dios bendiga a Donald Trump presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Te esperamos. Gracias por ver el video